Amigos, los invito a registrarse en la comunidad de FIFAestadiumla.com Con un simple click, por ejemplo, registrándote, logueándote con tu Facebook Ya estás dentro de la comunidad donde podés jugar cualquier tipo de juego Fijate que tenés la inscripción a todo este tipo de torneos Como por ejemplo, Fortnite, Copa Relámpago de FIFA 19 Una Copa Relámpago de PES 19 Más torneos de Fortnite, más torneos de otros juegos Además tenés un ranking de la comunidad Un ranking en base a los torneos, los puntos que vas obteniendo Los puntos vas a poder obtener premios Recordá que en esta comunidad hay torneos diarios y premios mensuales por dinero Que te van a permitir poder jugar de una forma normal Conocer mucha gente, divertirte y ganar premios en base a tus resultados ¿Quién es el mejor de FIFA 19? Ignacio Servino Ignacio, vas a tener un poquito más de competencia a partir del día de hoy Los invito a registrarse absolutamente a todos Recuerden que hay torneos diarios, ranking, una comunidad donde la prioridad es divertirse Pero a medida que podés ir jugando, podés ir obteniendo premios El link está en la descripción Los invito a participar Hoy hay doble chance y el sueño se puede conseguir Sé que es difícil y sé que muchos de ustedes, ratas inmundas, no quieren No quieren porque me lo viven recordando en cada directo de Nixer En cada publicación de Twitter Diciéndome Virgo, 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 Virgo Hasta... Hasta eSport me trolea Hoy amigos hay doble... Posibilidad ¿Por qué? Porque hay SBC de jugadores de Champions Premium De los cuales vamos a abrir packs Y además están los sobres de recompensas De FUT Champion y de Division Rival En los cuales quedé Oro 1 y División 1 Ranking 1 Por lo cual, uno imagina que... 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 Que si no camina te tengo que romper la boca Y es por... De verdad te lo digo No me hagas calentar por el amor de Dios Miren esto, por favor Porque... Me viven tirando tweets Y miren esto ¿Cómo puede ser? Pero miren esto Hasta torcida meten la foto, hermano ¿Quién los regaló? ¿Cuándo los regalaron? Uno de estos seguidores que me ha tirado una de estas fotos Le pedí que me mandara el clip Miren, miren, miren cómo se siente esto Escuchá, escuchá Es todo perfecto Quiero que me toque a mí, por favor Leo, vení, por favor Te lo pido Quiero que me toque esto Quiero disfrutarlo Quiero cumplir el sueño llamado Messi Me quiero desvirgar y es por... Acá tenemos... Vamos a reclamar Ranking 1 Pack Ultimate por 2 Intranferible Tiene que caminar Pero tiene que caminar violentamente Tiene que caminar Clasificación 1 D División 1 2 Megapack y 2 Pack Ultimate Very good Además, recompensas de FUT Champion, amigos Terminamos Oro 1 En vivo En Mixer En la descripción tenés mi Mixer Porque ahora estoy jugando En vivo En Mixer Este nuevo FUT Champion Y te invito a que vengas Porque es muy probable que lo juegue con El Messi que me va a tocar O con el Neymar de Champion Que me va a tocar Quiero uno de esos dos Sé que es difícil A ver, a ver, a ver Primer Player Pick Cuatro opciones Una verdadera Una por donde lo mire Pero de verdad Una verdadera ¿Cómo puede ser que me toque esto? Por favor Me elijo a mayo Entre 83 y 84 Lo elijo a mayo Por química Pero ¿Cómo me va a tocar un ucraniano? Jugué un FUT Champion Por un ucraniano de 84 Pero Yo sé que tengo cara Pero tampoco Pero no me trolees tanto Por favor Bandi 87, 90 Sos un sinvergüenza Y es Ford No puedo tener Mirá la cara que tiene Dante Como Perdoname Yo sé que vos no tenés nada que ver Dante Pero dejá de robarme Es Ford En serio te lo pido Sí, estoy seguro Y Y sí 83, 85 No paré de ver Coreanos No paré de ver Bandi No paré de ver Lewandowski ¿Por qué me toca esta basura a mí? 96 Y Más 3 que tengo abajo 99 Y Estoy Esperando Que suban Los precios Para poder vender Tradeo villero Si no conoces el tradeo villero Te invito a que me sigas en Twitter Donde siempre recomiendo un jugador Donde lo compro de forma violenta No quiere decir que sea el mejor tradeo No es el mejor tradeo Es el mejor tradeo para vagos Que tienen poco tiempo Compran Esperamos Y suben De hecho Tuvois Comprados en 15.000 Este en 15.750 Muy económico Jugador que ahora está en 22.23 Y es K por carta Es el objetivo del tradeo villero Por lo cual Cuando venda todo esto Ustedes me tienen que decir A quién Tengo que comprar Para entrar en el equipo Estoy jugando así ahora La química no me da 100 En los jugadores Necesito que sea Todo 10 Soy un obsesivo ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Pelé? ¿Ronaldo de 94? ¿Gullit? Díganme en los comentarios ¿Cómo mejorar mi equipo? Dale, dale, dale Porque tenemos 8 packs Pero tenemos 2 de 100 2 megapacks 2 packs ultimate Y 2 jugadores De champions Te los pido por favor Son todos buenos Vamos con los megapacks Que son como Los menos Mejorcitos Si ya te camino un megapack Es porque Puede ser hoy Se bien Puede ser hoy Se bien Alemán Eif Bien Ricas coins Ricas coins Ricas coins Amigos Ricas coins 30k ricas La que agrada es Cuando te toca un caminante De oro Es que abajo No podés tocar No podés tocar nada A ver Que acompaña De 86 A 81 Eh Si Si, 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 amigos Me acabo de dar cuenta Que es Intransferible No doy más de Virgo Vamos con otro Me camino megapack Que me camine El segundo megapack Y todo lo demás es Es furor, eh No importa, no importa Un if Un if negrito De 83 No, no, no Españolcito de C ¿Media cuánto? Ey ¿Por qué no caminaste? Why don't walk 30 Todos guardiores Todos especiales Dos de 100 Por favor Pero, pero Por favor Por favor Nunca que no Por lo menos vale Esto vale Si toca icono Sorteo en Instagram A ver acá Te pido Por el amor De la pulguita No, 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 no ¿Cómo no querés que me caliente? ¿Cómo no querés que me caliente? ¿Cómo que no querés que me caliente? ¿Cómo no querés que me caliente? ¿Cómo puede ser que dos sobres de 100 no me caminan? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si me tengo que bancar Toda la mierda que me estás mandando Sin toda la mierda que me estás mandando Para que acá O acá Me toque Lo que quiero Messi, Neymar O algo potente Me la banco Pero ¿sabés lo que pasa? Que después al final de todos los videos Vivo diciendo lo mismo O sea, me banco la mierda Pero después cuando abro lo que me resta Nada Pack Ultimate Abro el segundo No sé por qué sentí ir por ahí Tienes que caminar Esto es un robo No sé si pegarme una piña a ese monitor A este Romper la cámara Estoy conteniendo la lira Dos packs de 100 Y un pack de 125 Ninguno Caminó No se hace eso No se hace eso Y es por Estoy controlando Las palabras Que estoy Por decir Porque no me quiero zarpar Voy a sacar la mufa Para lo que queda Por favor Por favor Afuera Te pido por favor hermano Vení por favor Vení Leito Vení por favor Que no se te dice Anto si ves esto No te pongas celosa Lo quiero encontrar Lo quiero encontrar En uno de mis packs No puede ser A ver acá Hago este truquito Truquito de mierda Ya no sé qué hacer Caminá la puta Que te parió Caminá ladrón Caminá ladrón Caminá ladrón Caminá ladrón Caminá ladrón Lo exactamente ек Poison en el Osuña Semьют Caminá ladrón Caminá ladrón Caminá ladrón ¿Cómo me vas a robar así? ¿Dos packs de 100 y dos ultimate? Si esta cuenta no está choteada ¡Explicame qué! Te juro, Iespo, tengo ganas de romperte la boca Messi venía, nano, dejate a joder ¿Sí? ¿Cómo no va? Lo que falta, que no caminaste Encima me toca Manchester Perdió partido de vida Grandes chances de que quede afuera Por favor, amigos, estoy en vivo jugando en Mixer Con el equipo que me toca acá Con Neymar, con Messi Me va a tocar un arquero Es que me va a tocar un arquero, se siente Se siente que me va a tocar un arquero y es por chanchito Estoy en vivo en Mixer Te espero jugando FUTCHAMPION Te pido, por favor, que el robo se revierta acá ¡Que el robo se revierta acá! ¿Brasilero o argentino? ¿Brasilero o argentino? ¿Francés de C? ¿Grieme? No es malo No es bueno Te espero en Mixer Si esto no es un robo Decime que es un robo ¡Por favor,аки! ¡Grieme! 23 ¡Por favor, 빵!